Todos morimos. Familias, hombres, niños, hermanas, otros hombres, mujeres, abuelitas y misceláneos. El tiempo pasa y nuestros cuerpos se quedan aquí. ¿Pero qué pasa con nuestras almas? Son torturadas por siglos en el purgatorio, incendiadas sin piedad. ¿Pero cómo prevenirlo? Rezando y yendo a la iglesia. Pero ya nadie tiene tiempo para eso, además de que es muy aburrido. ¿Cómo salvarnos sin tener que rezar? ¡Presentamos la nueva indulgencia! Su boleto de salida instantáneo del purgatorio. En varias presentaciones, horizontal, vertical y económica. Solo ponga su nombre y deje que Dios haga lo demás. Además, le regalaremos una copia de trucos y tips para ahorrarse unos cuantos mandamientos sin morir en el intento. Incluiremos un set de cartas intercambiables en su diócesis más cercana para sacarlo del todo apuro. Peque ahora y arrepiéntase después. Pero no me crea a mí. Escuche los testimonios que hay aquí. Mi hermana era una satanista amatricida. Desde que le compré una indulgencia, su espíritu hace de las suyas en el cielo. Nos cambió la vida. Saque a su abuelito del purgatorio de una vez por todas. Llame ahora y este paquete de salvación para usted y para toda su familia será completamente suyo. Llame ya. Llame ahora y este paquete de salvación para usted y para toda su familia será completamente suyo.